En la noche del último miércoles, un corte en el suministro de la energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, afectó considerablemente varios distritos del departamento de Itapúa. Tuvimos un inconveniente en la línea de transmisión de 220 KB, que va desde la estación Cambuiretá hasta la de Coronel Bogado. Esto afectó en un tramo, según el relé de distancia, 86 kilómetros entre lo que es Cambuiretá y Coronel Bogado. Ciertamente es 40 y algo nomás en línea recta, pero esta es una línea que va hasta Trinidad y vuelve. Entonces en ese tramo, algún punto hubo un inconveniente donde actuó el relé de protección y dejó totalmente fuera de servicio lo que es Cambuiretá, Encarnación, Coronel Bogado e inclusive la estación Trinidad. Cosa que hace rato no se producía estos cortes así, en menos de una semana dos cortes importantes del ingeniero. Sí, es muy atípico para nosotros lo que es transmisión, inclusive lo que es la subestación. Tuvimos inconveniente la semana pasada, donde un banco de capacitores tuvo un principio de incendio por el cual actuó la protección también y dejó fuera de servicio lo que es Encarnación y todos los alimentadores que respecta. Y el día de ayer ya fue la línea de transmisión en sí la que operó, actuó y dejó, como estamos comentando, todo el sector sin servicio. Nosotros ya conversamos con el encargado de la gerencia técnica, que es el ingeniero Richard Medina. Ya estamos en comunicación con ellos, nos mencionaron que están haciendo ya las averiguaciones y viendo, sondeando toda la zona a ver cuál pudo haber sido el inconveniente para tratar de solucionar eso. Ahora, es algo que se va a investigar entonces, ¿no? Sí, de hecho que sí, nos dijeron que hoy van a tener el reporte total, van a descargar todos los informes, los equipos a hacer el cruzamiento de qué o cuál pudo haber sido la falla y van a manifestarnos eso. ¿Y lo que sucedió en Santa María? Sí, lo que pasó en Santa María, el banco de capacitores tuvo un principio de incendio, eso se agiló ese día, luego se pudo meter todo en servicio y ya también hicieron los mantenimientos en ese sector. Las explicaciones la brindó el jefe del área sur de los departamentos de emisión de Itapúa, Ñembucú, donde el incidente se debió a un problema de la línea de transmisión de 220 KB, que conecta las estaciones de transmisión de Cambrieta, Coronel Bogado, y afectó la estación de Trinidad.